Bienvenidos a Sazón de los Abuelos. Hoy les vamos a preparar unos platanitos rellenos de queso. Este platillo o postre o como lo quieran llamar, es fácil de hacer. Y pues en algunos lugares lo comen como postre, otros como comida. Ahí es al gusto de cada quien. Aquí miren, tengo los plátanos, ya me adelanté, ya los corté porque ya mi agua está hirviendo para ponerlos a cocer. Solo dejé estos dos para que los vieran. El plátano tiene que estar maduro, pero macizo, no aguado, para que salgan los molotitos o los platanitos rellenos bien. Porque si está muy maduro, ya no salen bien, queda muy aguada la pasta. Y si está muy verde tampoco, porque se quebra al querer hacer el molotito. Y estos están bien de maduro. Entonces los vamos a poner a cocer. Y ya que estén cocidos, dejamos que se enfríe un ratito. Lo machacamos y lo dejamos que se enfríe. Ya que esté frío, lo vamos a rellenar con quesillo, o queso Oaxaca, no sé cómo lo conozcan. Aquí tenemos el quesillo y tenemos queso fresco y crema para decorar el aceite para freírlos. Ahorita van a ir viendo cómo vamos a ir haciendo. Aquí ya lo vamos a poner a cocer. Ya el agua está hirviendo. No tarda mucho en cuanto se empiezan a salir de la cáscara. Ya los tenemos que sacar. Miren, aquí ya le voy a apagar a la estufa, porque ya se empezaron a salir. Y cuando está así, ya están. Entonces ya los voy a sacar. Y los vamos a sacar, a quitarle la cáscara. Y los vamos a empezar a machacar, para ya luego hacerlos, en cuanto se enfríe, hacerlos morotitos. Bueno, aquí vamos a machacar los plátanos. Ya le quitamos la cáscara. Y ya los vamos a machacar. Así calientito para que sea más fácil. Y ya cuando se hayan friado, ya seguimos. Miren qué bonitas a ver el color del plátano. Van a salir bien bonitos estos plátanos rellenos. Bueno. Y ya lo machacamos. Ya miren, ya quedó bien machacadito. Ya nomás lo vamos a dejar que se enfríe ahora. Y ya luego le seguimos. Bueno, aquí ya vamos, ya empecé a hacer los morotitos. Miren qué bonita está la masa. Se deja torpear. Ya este, ya llevo aquí cuatro. Ya tengo el aceite caliente. Ya voy a empezar a echar. Se le pone el queso, el quesillo. O queso también puede ser. Este, se cierra. Y se hace el molotito. Y se pone a freír. A freír. Quedan bien ricos esos platanitos. Bueno, aquí ya vamos. Ya lo bajé al alumbre porque estaba caliente el aceite. Ya le bajé para que vaya poco a poco dorándose por todos lados. Lo vamos a ir dando vueltas. Hasta que quede todo parejito dorado. Ya lo damos hasta acá. Bueno, aquí seguimos haciendo los platanitos rellenos. Y ya este, ya mero acabamos. Ya nos falta poquito. Ya hay cuantos van ya. Ya los primeros ya mero van a salir. Vamos a verlos para que vean cómo están quedando. Miren, ya casi van quedando de todos lados. Estos, este, doraditos. Este no. Este es algo especial. Este es un pedido especial. Pero ahí van quedándome. Ya este ya nomás falta de un lado. Y ya va a estar. Ya que son de los cuatro lados doraditos. Ya los vamos a, este, a sacar para presentarles el plato. Y vean cómo este. Cómo quedan de deliciosos estos platanitos. Y ya vamos a sacar los primeros. Miren qué bonitos se cocieron. Están bien doraditos. Y ahorita nomás es que se enfríen poquitito. Que no estén tan calientes para decorarlos. Vamos a seguir friando. Bueno, aquí ya están nuestros platanitos. Los vamos a decorar. Quedan listos para saborearlos. Quedaron bien ricos esos platanitos. Así que ahí tenemos una receta más del sazón de los abuelos. Los invito a suscribirse. A los que no lo han hecho. Y a que le den like a mis videos. Suscríbanse. Activen la campanita. Y también se aceptan sus comentarios. Así que ahí está una receta más.